Conducir no es como muchos creen mandar, conducir es distinto a mandar, mandar es obligar, conducir es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mandar es obligar, conducir es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. ¡Gracias por ver el video! 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 Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra A resolver el problema planteado entre los hombres Ya le habríamos perdido el respeto Conducir no es como muchos creen mandar Conducir es distinto a mandar Mandar es obligar Conducir es persuadir Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle Lo que nos permitan Todos unidos triunfaremos Y como siempre daremos Un grito de dolor A resolver la entrada al camino Que se estudió continuar A la gran guapa del pueblo Compatiendo hasta aquí Pero, pero Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres ya le habríamos perdido el respeto. Conducir no es como muchos creen mandar Conducir es distinto a mandar Mandar es obligar Conducir es persuadir Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle Lo que nos permitan Todos unidos triunfaremos Y como siempre Breezcoax Y como siempre dejaremos Y como siempre daremos Y como siempre veremos Un grito de color A overwhelming Todos el sueño Y kaanyo Y como siempre amero Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarse. La voluntad de la vida, todos unidos que humaremos y como siempre es anhelo un grito de corazón. Con la entrada del camino de su corazón pintor a la gran pasada del pueblo con la tierra hasta el fin. Pero, pero, me llamo y todo, mi querido. Sí, sí. Bueno, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por venir, por participar de esta charla magistral. La primer charla magistral, estamos inaugurando este ciclo de charlas magistrales acá en la Escuela de Dirigentes para la Unidad Argentina. presentamos esta escuela hace unos 10 días atrás con la participación del compañero Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de Ministros. e iniciamos los cursos aproximadamente unos 15 días atrás. más, como ustedes ya saben, esta escuela cuenta con tres cursos, uno sobre pensamiento nacional, otro sobre desarrollo productivo y otro sobre géneros. acá están acompañándonos los tres docentes en desarrollo productivo está Matt Rémez Lenicov, en pensamiento nacional está Emanuel Bonforti y en géneros está la compañera Ana Celis. La Escuela de Dirigentes para la Unidad Argentina surge como una herramienta, un aporte para el encuentro, para la formación, para la participación, esencialmente, y para contribuir a la unidad. Y en esa contribución a la unidad, en apoyo abierto y explícitamente al gobierno del compañero Alberto Fernández. La escuela tiene participación federal, quienes participan de los cursos, quienes participan de 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 estas charlas, este son compañeros y compañeras que están a lo largo y ancho del país. Y como les decía hace unos minutitos atrás, hoy inauguramos con la compañera ministra de las mujeres, géneros y diversidad, la compañera Eli Gómez Alcorta, este ciclo de charlas, de charlas magistrales. Déjenme contarles rápidamente quién es la compañera Eli Gómez Alcorta. Eli es abogada penalista, es especialista en ciencia política y es, y en sociología, es además también especialista en derechos humanos y en pueblos originarios y coordinó ni más ni menos que el equipo de defensa de la compañera Milagro Sala. Eso ha sido un emblema para quienes abrazamos la causa nacional y popular, lo que pasó con Milagro Sala ha sido un emblema y una causa de lucha que nos interpeló a muchos que no queremos injusticias en la Argentina. Además, Eli es docente en la UBA, así que, de la UBA, quiero decir, cae, me imagino que estas plataformas de charlas o estas ideas de charlas magistrales le deben caer más que bien y cómodo. El ministerio que hoy Eli tiene a cargo no existía y es la primera vez que Aira Mujer ministra del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad. Y es la primera vez en la historia argentina que vamos a tener un presupuesto con perspectivas de género. El presupuesto fue votado la semana pasada en la Cámara de Diputados y en breve se tratará en el Senado de la Nación. Y los presupuestos define cómo se distribuyen los recursos esencialmente y cómo se distribuyen los recursos son decisiones políticas. Por lo tanto que haya un presupuesto o que tengamos un presupuesto con perspectiva de género es ante todo una contundente decisión política. Y eso nos tiene que engullecer y es el gobierno de Alberto Fernández es el primer gobierno que encara y que materializa y que empieza a materializar mejor dicho un presupuesto en esta dirección. pero antes de que antes de que tuviéramos la ley de presupuesto que se empezara a tratar la ley de presupuesto vimos esas decisiones políticas no sólo con el hecho de tener por primera vez el ministerio de las mujeres géneros y diversidad pero lo vimos también cuando claramente cuando llegó la pandemia vimos cómo esas decisiones políticas en relación a cómo distribuir los recursos como el presidente Alberto Fernández lo hizo fundamentalmente con perspectivas de género y digo lo de la pandemia porque creo que la pandemia sigue siendo un antes y un después en nuestras vidas nunca nunca vivimos una circunstancia o una situación en la Argentina y en el mundo como la que estamos como la que estamos atravesando yo me acuerdo que en los primeros días de 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 enero ni siquiera había sido ni siquiera se había cumplido el mes de 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 la asunción del presidente el presidente convocó en el centro cultural Kirchner junto a Eli Gómez Alcorta y a la compañera Dora Barrancos a una jornada con ministros y secretarios para capacitar con este perspectiva de género y y ahí este fue como una me acuerdo que fue este una enorme participación de 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 todo el gabinete este y me acuerdo que ahí estuvimos bueno acompañando a Eli este con 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 la compañera Dora que la verdad que fue este muy importante y todo lo que todo lo que en estos últimos años ¿no? este con mi gobierno este esencialmente mediante el gobierno de de Cristina los dos gobiernos de Cristina cómo hemos avanzado en materia de conquistas de derechos de género de diversidades y para las y para las mujeres y para las mujeres como siempre decimos compañeras y compañeros para nosotros peronismo y futuro tienen que ir de la mano y en la misma dirección creo que tenemos que estamos convencidos de que tenemos que trabajar para que en esa en esa peronismo y futuro que vayan de la mano que peronismo y feminismo también vayan vayan de la mano por eso es imprescindible que nadie que ninguna de nuestras compañeras se corra de las conquistas ya alcanzadas y que siempre trabajemos militemos y aportemos con una visión crítica hacia hacia más conquista hace hace unos años atrás me acuerdo en una reunión en el seno de la COPAL que es la conferencia de partidos políticos de América Latina y el Caribe estaba Lacey Moriere que era en ese entonces era la secretaria de mujer del PT de Brasil todavía creo que era Dilma presidenta y Lacey en una en una en una reunión plantea está muy bien el tema de de la paridad está muy bien ir y avanzar en esos en esos espacios que que generan este mayor igualdad para nosotras y para las mujeres decía pero lo que más queremos decía es no sólo es esa paridad sino que estemos en las mesas donde se toman las decisiones y y creo que que eso es el gran desafío que tenemos el conjunto del pueblo argentino de de trabajar en esa en esa dirección así que nuestro aporte acá de la escuela de dirigentes para la unidad argentina tiene que ver con eso con general pensamiento crítico para formar en espacios de participación que trabajen y que trabajen por la unidad antes de pasarle la palabra a la compañera a nuestra invitada de hoy a la compañera Eli Gómez Alcorta le queremos pedir Ana Celis que es la docente encargada del curso de géneros de la escuela de dirigentes que nos cuente en cómo existe el curso que estamos llevando adelante Eli le agradecemos de corazón que estés acá y Ana te pasamos la palabra Bueno muchas gracias Fran gracias Eli por estar acá y acompañarnos hoy yo también estuve en la remama así que sé que tuvimos una jornada dura bueno te contamos un poco de qué se trata esto como te decía Francisco comenzamos a dar una serie de cursos y yo estoy a cargo del curso que lleva adelante el tema géneros e igualdad y lo estamos haciendo con mucho éxito este curso consta de cuatro encuentros que son virtuales una parte virtual sincrónica y otra de horas de cursada virtual tutorada y el objetivo del curso es rastrear los avances en cuestiones de géneros a lo largo de la historia del peronismo en el primer módulo estuvimos viendo las conceptualizaciones en torno a las cuestiones de géneros ya que es imprescindible para poder hacer el trabajo que nos planteamos revisar los conceptos básicos y sobre todo interpelarnos en el segundo módulo nos adentramos en el rastreo de los avances logrados durante los gobiernos de Perón y el segundo gobierno de Perón como el sufragio femenino entre otras cosas la creación del partido peronista femenino etcétera el tercer módulo revisamos los logros realizados en esta temática durante los gobiernos de Néstor y Cristina y la ley de identidad de género que como dice Dora Barrancos es nuestro bien de exportación más preciado para finalizar en el cuarto módulo vemos los lineamientos planteados por el gobierno de Alberto la creación del ministerio de las mujeres géneros y diversidad que tenés a tu cargo como un baluarte de las políticas generizadas y por supuesto también vamos a ver los desafíos que tenemos por delante el fin de este espacio se podría decir que es formarnos pero también es apuntar a una sociedad más justa e inclusiva y ser nosotros como militantes o como parte del funcionariado verdaderos agentes de este cambio que tanto ansiamos así que bueno en eso estamos muchas gracias por venir a dar esta charla que de verdad va a ser apuntalar todo este trabajo bueno gracias gracias Francisco hola a todos a todas a todos compañeros para mí es un placer un honor que me hayan convocado para compartir esta primera estos inicios de la escuela estoy absolutamente convencida que como militantes y como dirigentes tenemos la obligación y la responsabilidad de formarnos y de ser críticos que no hay no es optativo en esto me pongo bastante y que los tiempos cada vez nos exigen más niveles de capacitación de conocimiento de conocimiento de la historia de conocimiento de cuestiones que nos parecen que no tienen relación con lo que hacemos con nuestra práctica con nuestra praxis con nuestras profesiones y la obligación ética como militantes de ser críticos y de tener un pensamiento crítico así que aplaudo acompaño y saben que cuentan conmigo para de acá en adelante las veces que sea necesario o que crean que puedo aportar pensaba como de hecho estuve pensando qué traer para que no sea una charla como si fuese un discurso sobre feminismo y pensaba hacer algún alguna conexión entre el proyecto político que implica el ministerio en relación con los problemas con los que nosotros trabajamos y para empezar pensaba que hay algo de aquellas que somos feministas populares que es reconocer que los lugares que nosotros habitamos sea cual sea digamos puedo pensar yo habito mi lugar como madre habito mi lugar como profesional como abogada como docente como militante hoy como funcionaria siempre los habitamos del modo que sea también en razón de un montón de luchas que es absolutamente fundante tenerlas en claro yo no podría ser hoy profesional se hace un siglo y piquito apenas no muchísimas no hubiesen luchado por el acceso a la universidad ustedes saben que las universidades las mujeres en el mundo recién pudimos ingresar entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX que generó una enorme discusión en el mundo el ingreso de las mujeres a las universidades no podría estar acá claramente si no hubiese otras no hubiesen peleado por el voto de las mujeres no hubiese podido estar acá si no hubiese existido otras que pelearan por el divorcio vincular porque yo estoy divorciada no hubiese podido estar acá si no hubiese otras que no hubiesen peleado por el cupo por la paridad digo y entender eso implica una doble cuestión primero saberse siempre parte de una lucha y después tener una enorme responsabilidad porque uno llega acá no por mérito propio y esto es algo que es fundamental sino llega como con la responsabilidad de abrir espacios porque todavía las que ocupamos ciertos lugares seguimos siendo pocas entonces ahí hay una doble responsabilidad y la otra es claramente ver quiénes todavía no llegan quienes todavía no tienen seguramente yo puedo ser ministra porque soy abogada docente y tendré algunas otras condiciones que todavía son valoradas pero no tenemos dirigentes o funcionarias mujeres indígenas no tenemos mujeres afro y entonces esto que es lo que falta es una obligación que tenemos política de poder marcarla primero que nada decir eso después casi como presentación después decir que nosotros tenemos ustedes saben que el movimiento del movimiento de mujeres y de la diversidad en argentina es vanguardia en el mundo hoy lo es pero que tiene una enorme historia tiene una enorme trayectoria que digamos lo podemos historizar que no es la función que tenemos hoy pero nosotros más allá de la irrupción del ni una menos hace cinco años atrás esa irrupción se pudo también llevar adelante porque había una trama muy potente muy politizada de un movimiento que hizo posible por ejemplo la existencia de 34 encuentros cada vez más masivos en distintos lugares del mundo en distintos lugares del país único en el mundo para pensarnos colectivamente para autogestionar un encuentro de cientos y cientos y de miles y de 500 mil mujeres y de diversidad en una ciudad entonces decir esto porque ahí había una agenda y una demanda muy potente que se fue complejizando que es distinta a la demanda de la agenda del movimiento de mujeres o de los feminismos de los 80 de los 90 del 2000 que la que tenemos nosotras y nosotras hoy pero esa agenda ese movimiento y claramente digo la potencia que cobró el movimiento en Argentina a partir del 2015 del 3 de junio del 2015 potenciado a partir de la marea verde en el 2018 en un contexto tan adverso políticamente digo en términos regionales y en términos nacionales muy potente logra digo una conquista enorme que es la conquista del ministerio yo hago un paralelismo igual que la conquista de lo que implicó el ministerio de trabajo justo ahí Ana que hace los paralelismos para el movimiento de trabajadores y trabajadoras en el peronismo en el primer peronismo la conquista del ministerio van a encontrar pocas demandas estatales de tantas pocas demandas sociales que vienen de la calle que lo que buscan y cristalizan es la existencia en una dependencia estatal de hecho parte de las demandas que nosotras tenemos todo el tiempo de la calle sin importar las competencias que tenemos tiene que ver con que nosotras le debemos la existencia a la calle al movimiento y se conjuga con la decisión política yo digo que son ventanas de oportunidad política que no se dan muchas veces y por eso quienes militamos y somos dirigentes tenemos una obligación histórica de ser de tratar de meter en esas ventanas todo lo que se pueda porque esas ventanas son ventanas de oportunidad ventanas en donde hay un movimiento donde está la calle donde empuja donde ensanchan las demandas donde se reclaman y se pelean por más derechos y a la vez hay un momento de decisión política pongo el ejemplo del aborto en el 2018 la calle estaba pero no estaba la decisión política entonces vos esa calle llega hasta un lugar una vez se puede más puede menos la conjunción de estas dos variables o de estos dos vectores crean el ministerio y el ministerio va a ocupar más allá de los personajes que somos figuras muy menores en esto en la historia de los feminismos en la historia de la lucha de los movimientos populares en Argentina va a ocupar un lugar muy importante pensado en términos más en el futuro ahora nosotras un grupo de compañeras tuvimos una oportunidad que yo creo que eso es no sé religiosa una bendición en el mejor de los sentidos que es hay que crear un ministerio crear un ministerio de cero porque la institucionalidad que existía previo era muy muy chiquitita ¿cómo se crea un ministerio? porque esto es algo en donde no nos enseñan no hay manuales de cómo se crea un ministerio cómo se piensa una estructura institucional del Estado qué áreas cuántas secretarías cuántas subsecretarías qué direcciones cómo pensás esas direcciones y para poder hacer eso que yo creo que realmente ha sido un regalo de la vida con un grupo de compañeras sentarnos a pensar hay que poder trabajar siempre porque nosotros en definitiva creamos institucionalidad y trabajamos en políticas públicas para transformar la realidad esa es la función que tenemos y esa además es la función para aquellos que militamos aquellas que militamos militamos porque sabemos que eso es una herramienta de transformación la posibilidad de ser un militante una militante y ocupar un lugar en la función pública además de tener esas herramientas que tenemos siempre porque la tenemos de un lado en tribunales peleando como decía Francisco por realidades que hoy todavía siguen existiendo también en un modo militar hoy lo que tenés es una armadura más armas y esa es la principal diferencia ahora el diseño institucional del ministerio no es que les voy a hablar del diseño institucional sino que voy a intentar hacer algo que no hice nunca hasta ahora en función de con quienes hablo y tratar de hacer un paralelismo de pensar cuáles son los problemas con los que nosotros tenemos que lidiar para pensar cómo se arma cómo armamos en función de esos problemas el diseño institucional y nosotras entendemos que siete mil años de patriarcado qué significa el patriarcado un sistema que jerarquiza y subalterniza las relaciones en función de una asignación biológica los varones tienen Grecia en adelante propiedad los hijos los esclavos las mujeres no todos los varones los varones blancos propietarios etcétera etcétera nosotros sabemos que ahí hay un punto de en el corazón del patriarcado en el cora digamos si uno tendría que pensar el motor ¿sí? que le da todos los días en todo el mundo en los millones de personas que somos en términos en nuestra en nuestra vida el corazoncito que nosotros entendemos que mantiene y reproduce constantemente las desigualdades las violencias es la división sexual del trabajo si uno identifica esto uno tiene que decir bueno tengo el mapa el mapa pueden ser tengo femicidios violencia violencia psicológica violencia mediática tengo desigualdades en el mundo el trabajo las mujeres cobran 27% tenemos enormes problemas las mujeres no acceden a todos los lugares tenemos dos gobernadoras de 24 tenemos 20% con suerte de juezas tenemos una jueza en la corte las mujeres tienen víctimas de violencia sexual tenemos una enorme cantidad de problemas ¿sí? la primera cuestión es que uno puede tomar dos posiciones entender que hay un problema nada más de desigualdad en términos individuales y vamos a trabajar en pos de generar igualdad empoderar a cada una de las personas y empoderando lo que hago es muy de a poco ir igualando porque uno lo ve en términos históricos y vemos que efectivamente las enormes desigualdades eran más grandes aún entonces uno puede hacer una apuesta a eso o hay otra mirada que es entender que no son que el femicida no es un error de una persona una falla en el sistema que no es que las travestis transexuales sean perseguidas por la policía y no lleguen a ser funcionarias es un error del sistema que no es un error del sistema que en realidad las nenas se queden cuidando a los hermanitos y no los varones sino que lo que entendemos que ahí la matriz del sistema está pensado para reproducir eso lo que empezó a pasar con el último tiempo es que digamos los síntomas de este sistema que reproduce en todos los ámbitos todos quieren ir al sistema de salud cuando ustedes piensan cómo se estudia el cuerpo humano es el cuerpo al hombre quieren ir al poder judicial vamos a tener la reproducción del sistema quieren ir a los sindicatos vamos a ver cómo nos reproduce el sistema quieren ir a las universidades vamos a las universidades 60% de mujeres estudiantes tenemos una tasa de decanas que no supera el 10% vamos a la ciencia y la tecnología vamos a la ciencia y la tecnología vamos al poder político vamos al poder al poder económico quieren ir al poder económico vamos al poder económico vamos a ver 3% de mujeres conducen grandes empresas en nuestro país el 85% de la tierra el 83% de la tierra en nuestro país está en manos de varones bueno donde quieran al ámbito que quieran podemos hacer así pero además podemos hacer un sorteo e ir sacando y vamos a ver desigualdad 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 ¿qué nos pasa? nosotras somos como el otro día leía un informe del BID sobre inclusión financiera y ponían como distintos problemas y parecía en alguno de los puntos que decía el informe del BID decía que las mujeres éramos más cautelosas al momento de tomar crédito ¿no? como si fuese una cuestión de que en realidad somos temerosas el problema es esto porque no somos arriesgadas porque no somos inteligentes o porque no tenemos condiciones o no tenemos capacidades bueno en este mapa nosotros y nosotras y nosotres entendemos que el problema no son las individualidades ni en términos de las mujeres que somos quienes las mujeres y las diversidades ni en términos tampoco de los varones que no es que los varones nacen elucubran cuál es el modo que van a tener para cagarnos la vida a las mujeres someternos subordinarnos y encerrarnos en una cocina que no es así que hay un sistema que es el patriarcado por eso hay muy buenos estudios antropológicos históricos etnográficos que lo que nos permite poder en esta hojarasca es decir bueno pues yo lo que tengo que decir ¿qué tengo que hacer? tengo que transformar todo esto como política pública voy al corazón el corazón es la división sexual del trabajo esa división sexual del trabajo que históricamente quedaba el mundo público en manos de los varones el mundo privado en manos de las mujeres que esto tenía que ver además con que el mundo doméstico era el de las mujeres porque era el modo que tenían los varones de asegurarse a los hijos asegurar sobre todo que los hijos eran hijos de ese hombre del cual empezamos a despegar hace muchísimo tiempo pero aún en la organización social del cuidado que esto quiere decir en el modo en el que organizamos la vida socialmente sigue teniendo un peso muy grande ya les voy a decir dos o tres números para que se entierna que las tareas vinculadas a lo doméstico siguen estando muy centralmente asignadas socialmente subjetivamente normativamente a las mujeres entonces lavar platos cocinar hacer las compras gestionar esto cuando uno no lo hace y lo hace otra persona cuidar a los a los pibes a las pibas cuidar a los adultos mayores que requieran asistencia asistir a las personas que están en alguna situación de discapacidad o tienen alguna discapacidad se sigue asignando en el mundo y en nuestro país a las mujeres tenemos vamos a tener datos o sea le viene el año que viene en una nueva encuesta del uso al tiempo que ya ahora está creado por ley la obligación estatal de hacerlo las últimas datos que tenemos son del 2014 así que son bastantes arganos el promedio de cantidad de horas que usamos las mujeres en Argentina para esas tareas son 6 y los varones 2 ahora esta brecha que son 4 horas diarias yo siempre hago un ejercicio que me parece muy muy deprimente si quieren para nosotras pero muy gráfico que es si hacemos 4 horas por 5 días de la semana son 20 sin contar los fines de semana son 100 horas mensuales son 1200 horas anuales que nosotras no podemos usar para estudiar para militar para jugar al fútbol para juntarnos con amigos amigas para salir para ocio para leer pero que si los tienen los varones a su favor ¿sí? digo entonces además lo que implica este modo de organización social que está asignado centralmente que los cuidados recaen fundamentalmente en las familias porque no tenemos servicios u oferta pública ya voy a tirar algunos datos para que se entienda lo cierto es que también tiene un fuerte cruce en términos de clase porque las mujeres que estamos en gentil superior en términos económicos tercerizamos esas tareas tenemos posibilidades de mandar a los hijos a las hijas a escuelas dobles jornadas tercerizamos contratando lo cierto es ay Eva nosotros tenemos posibilidad de contratar personas que limpien planchen cocinen a las compras cuidan a los pibes y entonces esas seis horas se reducen a tres sin embargo en las clases sociales más bajas sobre todo en el quintil inferior este número sube a ocho horas diarias esta cosa de que las mujeres pobres cuidan a sus familias y a las familias de los otros y las otras es un dato certero ustedes saben que un quinto es decir 17% de la población económicamente activa de las mujeres en la Argentina trabajan en casas particulares 17% del total del universo de las mujeres que trabajan en las casas el 75% está en la informalidad y obviamente ustedes saben que son las tareas más desvalorizadas socialmente porque están asignadas que históricamente es algo que tenemos que hacer las mujeres las tenemos que hacer esto de en el cuello del gaucho se ve el amor de la China del Martín Fierro porque lo que se mide es el amor esto que dice esto que se llama amor es trabajo no pago está vinculado justamente con esto nosotros no tenemos en Argentina oferta pública de servicios de cuidados que puedan salir a reemplazar los cuidados que recaen en las familias y además tenemos nosotros podemos pensar que los cuidados pueden recaer en la familia en la comunidad en nuestro país las organizaciones sociales y las redes comunitarias ocupan un lugar fundamental en esto el Estado y el mercado son los cuatro ámbitos en donde recae cuanto más recaiga en la familia más recaen las mujeres entonces el Estado tiene una enorme obligación de salir a tratar de redistribuir en donde recaen estos trabajos pero además tenemos un enorme problema vinculado a los géneros porque en general recaen las mujeres quienes cuidan son mujeres cuidan las enfermeras cuidan las maestras cuidan las madres cuidan las abuelas parte de la crisis de cuidados que vivimos en el marco de la pandemia estuvo vinculado al enorme rol que cumplen las abuelas en las familias de un modo absolutamente invisibilizado porque se naturaliza la abuela va a buscar tal día al nieto algunos nos cuidan todos los días ¿no? la pandemia lo primero que hizo fue salir a cuidar porque no podían salir entonces ahí había algunos debates que se entendían que estaban saldados incluso adentro de los propios hogares que esto es una situación que nosotros lo vemos como una oportunidad esta crisis esta organización social del cuidado absolutamente injusta absolutamente inequitativa está en el corazón de las demás desigualdades y digo vuelvo a las 1200 horas promedio ¿sí? promedio por año que los varones gozan como privilegio para trabajar hasta las 10 de la noche o para irse a jugar al fútbol con los amigos o para militar veamos si todos son dirigentes y dirigentes yo soy madre de una criatura de 9 años a mí se me complica muchas veces la reunión de militancia cuando hay cierta hora en donde yo estoy separada así que los días que no lo tengo puedo cuidar puedo quedarme pero ahí hay una cuestión que está vinculada que yo siempre digo lo mismo cuando hay un sector de varones haciendo política alrededor de un asado digo que bueno ellos pueden estar ahí todos tienen hijos o la mayoría tienen hijos e hijas porque hay una mujer sea quien sea que está cuidando a esos hijos y a esas hijas mientras esas horas de privilegio se usan para militar buenísimo de ambos y puntos cuando nos preguntamos porque no hay más mujeres tenemos que poder entender que es por eso porque no hay más mujeres cuando hablamos de los techos de cristal que ahora voy a tratar de tirar algunos datos cuando nosotros vemos las desigualdades que de las que yo les hacía referencia hace un ratito y uno puede sacar miren algunos datos que para mí son muy buenos ustedes saben que los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África digo para entender en clave de desigualdades a desigualdades enormes para la ONU cerrar la brecha salarial ustedes saben que la brecha salarial es la diferencia de salarios de montos de salarios que cobramos las mujeres y los varones las diversidades llegará el momento en donde podamos medirlas pero como todavía vivimos en un mundo binario aparte del trabajo que estamos haciendo es entre 27 y 29% en nuestro país es decir que los varones cada 60 y pico de pesos que gana una mujer un varón o 71 72 un varón gana 100 no es que muchas veces es por igual trabajo otras no otra es si todos los ingenieros en petróleo en la Argentina son varones y es una una profesión muy bien remunerada y todas las personas que trabajan en casa de familia que podemos ponerlo en la escala inferior son las tareas peor remuneradas son mujeres cuando hablamos de brecha digo esto es importante decirlo estamos hablando de estas diferencias cuando vos pones todas las tareas peores pagas son feminizadas las tareas mejores pagas son masculinizadas cuando haces ese total de ahí surge esta brecha para achicar esta brecha al ritmo que venimos según Naciones Unidas o según otros otros estudios algunos dicen que necesitamos 170 años y otros ingresamos 210 años para que logremos con suerte eso siendo que estuviésemos siguiendo la misma la misma ola en la que estamos hoy que es una ola que está chicando las brechas necesitaríamos dos siglos para que esto deje de existir por eso es tan importante entender la función de la política pública porque el único que puede realmente motorizar para que en vez de ser 170 años sean menos tiempos es el Estado no hay forma porque cuando el sistema reproduce estructuralmente desigualdades se necesita una fuerza muy 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 grande para traccionar en sentido contrario de lo que va la maquinaria que es el sistema de por sí el 75% de las mujeres en Latinoamérica trabajan sin ningún tipo de contrato laboral y no estoy hablando del trabajo reproductivo digo el trabajo productivo en América Latina bueno el 54% de las mujeres están ocupadas en los sectores con mayor nivel de precariedad ahora vamos a la Argentina en el 10% de la población de ingresos más bajos 10% de la población más bajo el 69% somos mujeres quiere decir que cada 10 pobres 7 somos mujeres esto para cuando hablamos de feminización de la pobreza son cuestiones que surgen constantemente cuando vamos al 10% más digamos de mejores ingresos se invierte casi de forma igual son 34 solas son mujeres así que estamos casi en los mismos términos la razón que nosotros encontramos bueno les podría decir que bueno tengo otros datos pero son todos todos son los mismos y ustedes los conocen en general lo que digo es nosotros pensamos en ese corazón en ese yo lo pongo como el hueso más duro de ROER que es esta división sexual del trabajo y esta organización social del cuidado como el lugar más estratégico que tiene el ministerio creamos una dirección con esto había que ponerlo en la agenda porque era un tema que no se trabajaba no se trabajaba como política pública es una agenda que no la puede llevar solamente un ministerio porque necesitamos a PAMI pensando en esto necesitamos a Andis que es la agencia de discapacidad de salud necesitamos desarrollo social para todo lo que es comunicación necesitamos el ministerio de educación para todo lo que es primera infancia necesitamos economía claramente porque además ustedes saben que por primera vez se midió cuál es el valor que tiene esos trabajos y son cerca del 17 puntos 16,9 del PBI si midiéramos ese trabajo que lo hacemos por amor como la china del Martín Fierro necesitamos salud claramente entonces armamos una mesa interministerial con 14 organismos 6 ministerios y 8 organismos descentralizados mañana ponemos en marcha una comisión redactora de un anteproyecto de ley estamos trabajando en un mapeo un mapa federal para saber cuáles son todos los servicios porque Argentina y centralmente en virtud del peronismo ha tenido una enorme cantidad de políticas vinculadas a justicia social que lo que hay que poner es en valor todo eso y hay que transversalizar la perspectiva de género con un ejemplo el enorme avance que significó la jubilación para amas de casa ¿sí? eso es un reconocimiento a un trabajo porque parte de lo que sucede dentro de la enorme cantidad de cosas que yo les mencioné de la injusta distribución de las tareas de cuidado es que cada vez se escucha menos pero todavía se escucha mucho esta cosa de para qué voy a salir a trabajar si cambio plata para cambiar plata ¿no? esta cosa de yo salgo a a trabajar cobro un salario pero tengo que pagarle a alguien que cuida a mi hijo o mandarlo a mis hijos o mandarle a una escuela a doble jornada que la tengo que pagar porque el Estado no me ofrece ni lugar de cuidado ni servicios ni escuelas dobles jornadas o donde están no es donde más se necesita entonces para qué cambio plata me quedo ahora el me quedo es no tengo patrimonio no tengo autonomía que ahora es parte de lo que vamos a ir para violencia pero además llega un momento en donde no me puedo jubilar trabajé toda mi vida ahí vimos los sectores más bajos ocho horas diarias igual que una jornada laboral formal la utilizan para el trabajo reproductivo no tienen reconocimiento no tienen obra social no tienen protección social no tienen jubilación no tienen autonomía económica trabajan todo el día y además lo que hace es generar desigualdad porque hay otro que sale otro que trabaja otro que se conecta con el mundo privado otro que cobra y las implicancias que tienen en términos de violencias sobre todo estas desigualdades por eso digo que para nosotras cuando pensamos la institucionalidad dijimos esto es central de esto se van a salir un as enorme de desigualdades no podemos avanzar con todas a la vez claramente una desigualdad en el mundo de la política estamos trabajando mucho y creamos ahí una dirección después tenemos la desigualdad en el mundo del trabajo el empleo la producción que para nosotras es central que ahí las compañeras de las mujeres sindicalistas vienen teniendo un laburo enorme maravilloso después tenemos obviamente desigualdades que se empiezan a cruzar con un concepto que para mí es absolutamente fundamental que es la interseccionalidad nosotras sabemos que no todas las mujeres sufrimos igual las opresiones yo les decía al principio bueno seguramente yo llegué a cierto lugar además ya que yo vengo de una clase yo soy la primer profesional de mi familia me cría en un barrio de monoblox 20 años pero más allá de eso puedo acceder a ciertos lugares porque tengo ciertas herramientas que me la dio siempre la educación pública hice jardín primaria secundaria pero así y todo yo corría con ventajas en relación a otras que ni siquiera podían acceder a lo que yo podía acceder entonces la interseccionalidad es poder pensar que además de esta opresión vinculada al género hay otras que nos hacen que no se pueda pensar en una mujer la mujer que era un concepto que ya quedó bastante de moda porque somos infinitas mujeres no es lo mismo una mujer trans en la ciudad de Buenos Aires que una mujer trans en Salta no es lo mismo una mujer trans en la ciudad de Buenos Aires una mujer trans privada de su libertad no es lo mismo una mujer trans privada de su libertad de algún país vecino que se vino huyendo de la violencia de su país no es lo mismo una mujer de una comunidad mapuche una mujer urbana no es lo mismo una mujer joven que además tiene la tasa de desempleo más alta llegan al casi una de cada cuatro con las mujeres menores de 29 años que una mujer adulta mayor que sufre otras opresiones no es lo mismo una mujer que vive en el ámbito rural estos que son conceptos que nos permiten pensar que hay capas de opresiones ¿sí? y que obviamente más oprimida será la mujer indígena que vive en el ámbito rural que la discriminan por pobre por mujer por india y por alguna otra porque habla otra lengua bueno poder tener siempre presente la diversidad y la interseccionalidad como clave en cada una de las cosas que nosotros hablamos es absolutamente fundamental pensamos una serie de direcciones ámbitos creados todos en una subsecretaría de igualdad que tienen que tratar de promover además de la dirección de cuidados que es cómo hacemos para transformar algo que es muy difícil y cómo lo hacemos al mediano plazo al largo plazo con cambios normativos yo les decía que reproduce el estado el estereotipo de cuáles son los lugares que ocupamos en los cuidados ustedes saben que la ley de contrato de trabajo establece licencias por nacimiento de hijo y de hija a las mujeres a las mujeres que parieron hijos porque por adopción no hay dentro de las monstruosidades de nuestra legislación porque también se jerarquizan maternidades y tienen implicancias digo a las mujeres nos dan 90 días obligatorios si no son optativos son obligatorios al padre dos días ave dos días ahí hay la ley el estado está diciendo algo que él está diciendo ese señor que su en realidad está reforzando la función que tiene él en relación a esa familia es el lugar de proveedor tiene que ir a producir dos días todo el resto se queda ahí una señora que tiene todo para darle a esa criatura dos días entonces digo cuando nosotros decimos que el sistema reproduce esto es digo obviamente estereotipos cultura gente que no quiere perder los privilegios la ley la política entonces el mapa es este como les decía nosotros tenemos todo un área que está vinculado a cuidados a desigualdad y a diversidad diversidad en clave transversal a todo el ministerio entendiendo que dentro de todas las 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 violencias que sufren las lesbianas gays bisexuales travesti transexual intersex etcétera la población travesti trans es la población claramente más afectada que hay en nuestro país es una vergüenza que en pleno siglo XXI una cantidad de población cercana a 20.000 personas tengan una expectativa de vida de 40 años es de las cosas que debería avergonzarnos porque para el Estado 20.000 personas es nada y lo que hace el Estado es reproducir y parte enorme de las vulneraciones y de las violencias que sufre esa población son llevadas adelante por el propio Estado entonces nosotros focalizamos por lo menos para toda una primera instancia de trabajo en el ministerio tres áreas tres coordinaciones vinculadas a la población travesti trans que es inclusión laboral que después tuvimos el decreto que sacamos con el presidente para garantizar el grupo laboral trans y estamos peleando por una ley salud inclusiva y violencia institucional ahora bien el efecto central que tienen las desigualdades que estoy haciendo referencia tienen un impacto uno puede mirar como dos monedas una moneda con dos caras de un lado veo la desigualdad y del otro lado veo la violencia cuando se estudian las violencias por motivos de género desde las más sutiles los micromachismos hasta los femicidios y travestis lo que uno ve ahí es una enorme carga cultural de tolerancia a la violencia arraigada muy fuertemente en este sistema que estamos hablando pero a la vez también vemos enormes niveles de vulnerabilidades de las mujeres o de quienes están en esa situación de violencia a raíz de este sistema cuando nosotros entendemos que sin autonomía económica es muy difícil muy difícil poder salir de situaciones de violencia y voy a poner un solo ejemplo que es lo que uno escucha todos los días es la situación de bueno si estoy en una situación de violencia pero si yo me voy ¿quién le da de comer a mis hijos? ¿a dónde me voy? entonces ¿a dónde me voy? es porque esa mujer esa mujer se tiene que quedar cuidando a sus hijos ¿por qué? porque esa mujer no trabaja ¿por qué? porque esa mujer no tiene su plata digo entonces entender cuando uno ve los datos de los femicidios y de los travesticidios sobre niveles de educación de las víctimas niveles de vulnerabilidades lo que nosotros estamos creando ahora son indicadores de riesgo para poder tener vemos que cuanto menores niveles de autonomía o mayores niveles de desigualdad mayores riesgos se tienen de violencia entonces el segundo gran eje que nosotras pensamos en el ministerio de la institucionalidad es un eje vinculado a violencia así como tenemos una igualdad y diversidad el otro es violencia una subsecretaría en clave de política pública una de prevención asistencia protección fortalecimiento acceso a la justicia y otra subsecretaría en clave de interseccionalidades que es lo que hablábamos si yo creo que puedo hacer política pública pensando la violencia por motivos de género igual para las mujeres indígenas que para las mujeres que no somos indígenas no entendí nada ¿por qué? porque por ejemplo el chineo que es una práctica que viene de la época de la colonia que es abusar sexualmente de las niñas una cosa medio de pernada de floración de los criollos a las niñas entre 10 y 12 años como práctica virtual cultural hoy hoy 11 4 de noviembre del 2021 sucede en nuestro país entonces yo no puedo pensar si yo no pongo la clave interseccional no voy a poder trabajar en cómo prevenir y erradicar el chineo si me quedo pensando en las típicas situaciones de violencia doméstica de violencia física y doméstica por ejemplo entonces pensamos interseccionalidad indígena pensamos interseccionalidad migrante pensamos algunas violencias específicas como trata de personas porque es un delito muy complejo y claramente femicidios y travestis y ese es el segundo gran eje como pensamos nosotras la institucionalidad ya voy a ir terminando pues ya se dieron cuenta que si me dejan puedo hablar hacia el infinito y más allá y después tenemos una tercera área que para nosotros es clave porque nosotras sabemos que la transformación que necesitamos es una transformación cultural digamos centralmente es una transformación cultural nosotros el sistema que tenemos que cambiar y nosotros lo podemos ver en términos de los cambios culturales que se dan las adolescentes hoy las de mi generación la generación de mi vieja y de mi abuela cuatro generaciones las transformaciones culturales aquellas cosas que se tenían naturalizadas no sé si vieron todas una publicidad que circuló este año que era de una manteca es una publicidad de los 60 que circuló por whatsapp estuvo por todos lados por eso la traigo porque para mí es muy clave para entender las transformaciones culturales era una mujer en la cocina con un plato de fideos diciendo le voy a le voy a hacer los fideos está haciendo fideos agarra una va a buscar manteca y no encuentra y agarra una margarina entonces dice no se va a dar cuenta le pone un poco de margarina el marido está sentado en la mesa ella llega con el plato se lo pone dice le traje a mi maridito unos fideos con manteca él prueba el primer bocado y se da cuenta que no era manteca era margarina agarra el plato y se lo tira por la cabeza un hecho de violencia eso era una publicidad en la televisión abierta de los argentinos y las argentinas hace 50 años ¿sí? hace 50 años cuando los dos pensamos las transformaciones culturales podemos no irnos tan lejos podemos ver programas de televisión que se emitían hace 10 años y que hoy no podrían verse digamos incluso que uno puede decir ¿cómo yo me reía de esto? porque digamos porque nosotros somos seres sociales culturales no escapamos de eso entonces ahí hay todo un eje que es así como yo decía la reorganización social del cuidado sí la de piña colada hay un montón y hace poco una de AX hace unos años de un hombre de las cavernas golpeando hay varios pero aquel era todo era el tipo sentado en la mesa le llevo a mi maridito y un hecho de violencia de violencia por la justificación ustedes van a cuando se habla con mujeres por situación de violencia y no logran todavía salir en general como es muy difícil sostener esa situación se la justifica en el ciclo de la violencia hay una parte importante donde se justifica no estaba celoso no llegó a mí una señora hace muchísimos años me dijo no es que me pegó porque no le gustaban las milanesas para mí fue una de esas cosas que me quedó le estoy hablando algo hace 20 años atrás ella entendía que ella había cometido una falta que eran las milanesas y a mí me parecía algo cuando yo voy a la publicidad esa es la justificación para tirar el plato que además bueno a los publicistas se les ocurrió que era una muy buena idea de fomentar el consumo de la manteca la justificación es manteca por margarina justifica que revole un plato de comida ahora bien digo las transformaciones culturales son las más difíciles de llevar adelante son las que son a más largo plazo y nosotros tenemos una subsecretaría que es de formación capacitación y de políticas culturales central ahí ley Micaela ¿por qué? porque si nosotras lográsemos incluir la perspectiva de género en todos los funcionarios funcionarias todos los que hacemos política todos los que diseñan la política pública bueno es como la ESI nosotros sabemos ahí que tenemos durante la edad de los pibes y en los funcionarios la ley Micaela es muy reciente y esto que contaba Francisco al principio el 10 de enero a un mes exacto del comienzo de la gestión el presidente en un hecho muy importante en términos simbólicos dijo me tengo que capacitar no soy yo quien tengo que hablar me voy a sentar que me capaciten hoy vengo de alumno esto para un señor que es presidente varón de 60 años genera en términos irradia una ustedes no saben lo que nos pasó a la semana nos llamaba boca que querían capacitarse las empresas que querían capacitarse se peleaban nosotros teníamos un mes de vida no teníamos la estructura que les estoy contando no la teníamos aprobada no teníamos gente todo el mundo se quería capacitar digo hay algunas cuestiones que con el tiempo vamos a ir midiendo pero todo lo que son políticas culturales y ley Micaela son absolutamente estratégicas para pensar las transformaciones del mediano y el largo plazo el desafío que tenemos es enorme es un desafío que no se puede llevar adelante ni exclusivamente desde el Estado pero sin el Estado evidentemente no es posible creo que para todos y todas las que militamos tenemos y son dirigentes una responsabilidad del momento histórico una responsabilidad de poder comprender que todos los días cuando hay una noticia de un femicidio o de un travesticidio en nuestro país entender que no se trata de un ser humano que se desquició una mañana y decidió matar a su pareja a su expareja a su madre o a los hijos o a las hijas de su pareja o de su expareja sino que tiene que ver con un sistema que lo reproducimos todos y todas y que tenemos sin hacer una cosa de flagelación o de si tenemos la posibilidad todos y todas de llevar adelante una parte de la transformación que necesitamos para pensar que es posible vivir en un mundo sin opresiones que es posible vivir en un mundo sin jerarquías en razón de género y a mí me gustaría pensar de clase claramente por mi formación política y de que claramente es posible vivir una vida libre de violencias por motivos de género así que me recontra pasé el horario perdonen y les doy la palabra de vuelta Eli muchísimas gracias muy clara vivimos un vivimos un momento histórico ¿no? este yo te escuchaba y todo el relato entre cuando vas desde mucho tiempo atrás hasta la cuestión simbólica de contemporánea que mencionabas recién de ese spot publicitario porque me acuerdo que lo vi en alguna charla o en alguna me acuerdo haberlo visto que locura ¿no? pero si vivimos un momento histórico donde el avance y las conquistas por suerte van de la mano con lo que estamos haciendo y eso detiene en un lugar absolutamente protagónico junto con miles y millones de compañeras que cada vez más hacen valer hacen escuchar su voz y eso es eso es muy pero muy bueno habíamos pensado acá con los compañeros y las compañeras de Dua en darle un cierre a esta a esta jornada y pedirle a la compañera Chabeli Rodríguez que nos haga una una última reflexión como cierre Chabes ¿estás por ahí? Sí, ahí está no sé si se escucha bueno es como muy difícil agregar algo o hablar después de de la clase magistral porque realmente fue una clase magistral tú Chabeli bueno antes que nada te quería agradecer en nombre de la escuela le quería agradecer a los compañeros y las compañeras y los compañeros que participan y que hacen posible que esta escuela funcione especialmente a Jimé Tolomeo y a Franca Fiero por encabezar esta iniciativa y a y a Tati Alonso que se lo ponen al hombro y bueno también agradecer la participación de compañeros y compañeras con otras responsabilidades como diputados nacionales provinciales como Alcira Figueroa y como Juan Cardoso y bueno me parece que el lugar desde el cual quiero dar el cierre es desde el lugar militante como vos decís tenemos varios sombreros el de profesional el de madre el de estudiante el de docente y creo que el lugar que me toca hoy y que le agradezco a Fran que me haya dado es el de militante política creo que vos con todo lo que desarrollaste hiciste una historización y una historicidad del Estado y de por qué seguimos al día de hoy teniendo las tasas de desigualdad de género tan grandes que tenemos como las brechas laborales o como las violencias o como los trajecidios y los homicidios en ese sentido digo no es casual si hacemos un trazo para atrás que las asignaciones familiares que surgen en 1930 le daban mayores beneficios a los hombres que a las mujeres justamente por todo lo que vos venías mencionando o sea que la mujer tenga la asignación familiar pero que sea más alta para el hombre cuando la mujer tiene familia de repente invita que esa división social esa división sexual del trabajo reivindique el rol de el hombre como el reproductor y la mujer como el hombre como productor y la mujer como reproductora y en ese sentido digo creo que como venías diciendo la ventana de oportunidad que tenemos es histórica es histórico lo que se está haciendo lo que lo que están haciendo desde el ministerio lo que se está haciendo desde el movimiento de mujeres y el desafío que tiene el peronismo también porque creo que a más de alguna compañera que está acá le ha costado o le cuestan algunas reuniones tanto discutir con compañeros varones como plantar posiciones o como poder conducir determinados espacios y eso es una es una es una definición política también que creo que tiene que dar el peronismo y que la está dando a su manera que lo estamos que es un avance enorme que estamos haciendo y que va a tener un impacto en la sociedad porque como veníamos planteando hay una historicidad que cambió si en 1930 el Estado planteaba que la asignación familiar iba a ser más alta para el varón que trabajaba que para la madre que trabajaba y tenía a su hijo hoy en día el Estado está diciendo no vamos a plantar un piso donde la mujer no se segregue del ámbito laboral sino que pueda a partir de su maternidad integrarse con todas las diferencias y con todos los conflictos que eso implica y digo un montón de avances que se lograron en los gobiernos de Néstor y Cristina que hoy en día no estaríamos donde estamos sin esos avances como fue lo que vos mencionaste la ley de trabajadoras de casas particulares o la ley de fertilización asistida mismo la ley de igualdad de género bueno lo que es hoy la ley Nicadela creo que es fundamental para poder reorientar el curso para poder aprovechar esa ventana de oportunidad puntualmente en el territorio en el que me toca militar a mí que es la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos una diferencia que también se ve en la ciudad más rica del país tenemos una tasa de empleo donde los varones tienen un 37,9% de empleo y las mujeres perdón donde los varones tienen un 42,4% y la mujer tiene un 37 es decir hay 5 puntos de diferencia de empleo en función de ser hombre o de ser mujer en la ciudad más rica pensemos en el resto del país como eso nos afecta y como nos organiza y como nosotros podemos pensar la militancia entonces digo desde mi humilde lugar agradecerte simplemente por haber dado la clase magistral que diste por la claridad y la profundidad también porque por ser clara en la exposición no perdiste profundidad y creo que eso es fundamental y sobre todo por mostrarnos otra manera de generar política de igualdad de género y simbolica porque a veces a nosotras nos pasa o por lo menos hablo desde mi lugar personal que te dan ganas de romper todo vos decís che loco nos está matando o sea cada 24 horas matan a una mujer en razón de ser mujer la cantidad feminización de la pobreza femicidios travestisidios brecha de género vos misma decías bueno en la región latinoamericana hay 75% de informalidad cuando en las mujeres cuando en la región el promedio es 50% es decir es una locura entonces en función de eso creo que la enseñanza que nos me parece que hay que militarla con mucha fuerza es que a veces nos enojamos con los compañeros pero la tarea es más acompañarnos y tratar de explicarles también el feminismo porque sus masculinidades los oprimen en sus roles y que el feminismo y que tengamos nos empoderemos y podamos luchar de manera de codo a codo igual a igual lo único que va a hacer es ayudarnos a ellos y a nosotras igual no está mal enojarse yo creo que hay que enojarse con los compañeros no, no, lo digo de verdad no, no lo digo digamos los compañeros tienen una tarea en esta época no se las tenemos que dar nosotros cada compañero tiene una tarea en esta época digamos yo soy una partidaria de muchachos vean estudien piensen háganse cargo de sus privilegios vean dónde están ayudando perdón que sigo Chávez pero digo no enojarse en términos de romper todo aunque nos dé ganas muy a menudo pero sí yo estoy convencida que los compañeros también así como nosotros tenemos unas tareas para esta época ellos tienen unas para esta época y son indelegables y no hay no sé mejor son cosas de género no me meto me alegro ver compañeros porque esa es la otra que hacen ah no se van a hablar de esto no me meto no digamos estamos hablando de un sistema cómo puede ser que nos conmueva la desigualdad en términos de clase y no nos conmueva la desigualdad en términos de género te pregunto cómo feminismo es justicia social muchachos eso sí digamos no hay vuelta en eso pero gracias igual por tus palabras Chávez sí no creo que eso lo último que dijiste reactualización doctrinaria del peronismo sin igualdad de género no es justicia social bueno muchas gracias Xavi contundente también lo tuyo y Eli de corazón muchas gracias creo que hoy todos nos llevamos todas y todos nos llevamos la tarea y especialmente los varones que hoy estamos acá participando de tu charla magistral en serio y por eso también cuando empezamos a pensar los alcances la currícula de este espacio de este encuentro de este punto de encuentro no me gusta decir el espacio de este ámbito que busca la participación mediante la formación para seguir cultivando el necesario camino de la unidad y en ese camino apoyar a Alberto y a Cristina es que entendíamos que este la agenda de género tenía que tener un lugar protagónico y por eso este es que en la escuela dentro de los tres dentro de los tres cursos este que tenemos género cumple cumple un lugar central así que este te agradecemos de corazón hoy a la distancia Eli un fuerte abrazo y cuando nos veamos este y nos podamos abrazar te vamos a dar un fuerte abrazo gracias gracias compañeras compañeras chau 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 chau